Un combate de féminas y arranca este gran combate Yesenia Hernández diciendo colores rojos y Chiris Hernando completamente de negro Cuando vemos a Yesenia Hernández con una muy buena combinación de golpes A una Chiris Hernando que tiene que marcar, tiene que ocupar su taekwondo, tiene que ocupar sus piernas Me parece que está todavía metiéndose mucho en el boxeo de Yesenia Hernández Yesenia es muy buena, hemos visto a Yesenia pelear contra Christel Ruiz La Sweet Ruiz, hemos visto a Yesenia pelear contra Audelí Destelil Hemos visto pelear contra Katia Albarenga Yesenia Hernández es muy buena peleadora en la parte de boxeo Chiris Serrano tiene que ocupar más su taekwondo, más sus piernas Aunque Chiris tampoco se queda atrás con ese intercambio de golpes Moviéndose por todo el octágono Dando un bonito espectáculo para la gente acá que está toda de pie en la plaza 101 Viendo este gran combate de féminas pactado en las 115 libras a 3 rounds de 3 minutos cada uno Me parece que Chiris no ha logrado conectar a como quisiera conectar Yesenia Cada vez que recibe un golpe de ella coloca dos o tres rectos directos a la cara de Chiris Serrano Chiris no ha intentado todavía sacar esas piernas, esas patadas de taekwondo Que sabemos que puede colocar muy bien tal vez al estómago o a las mismas piernas de Yesenia Para calmar un poquito el tren de pelea que tiene la San Marqueña Que viene con todo, Yesenia viene con todo Yesenia nos dijo extraoficialmente en la conferencia de prensa Vengo a dominar esta pelea completamente Y así que lo está demostrando este momento con esas combinaciones Yesenia tiene una forma muy interesante de pelear Es muy, mantiene mucho su posición No se mueve tanto como vemos a Chiris que camina, se mueve, busca como mejorar la posición Yesenia va para adelante, Yesenia es un tanque de guerra Conectando muy buenos golpes Y ahora Chiris también un muy buen intercambio de parte de ambas Y es momento de que Yesenia tome la posición y busque como controlar un poco el peso de Chiris Para tal vez llevarla a ras de la lona Muy buen final de este primer round que estamos viendo señores Muy buen fin de primer round Falta a poco para que se acabe Muy buena de parte de ambas 10 segundos para que se acabe este primer round Muy buen round de parte de Serrano y de parte de Hernández Ambas haciéndose crecer Poniendo a todo el público de pie en este combate femenino Muy buen combate el que estuvimos viendo Y vemos a Shirley Serrano Representando a Five Street Boxing Con 168 centímetros de altura y 68 centímetros de alcance Ha recibido muy buenos golpes de parte de la oriunda de San Marcos Yesenia Hernández, una veterana de este octágono Representando a Iskra MMA San Marcos Muy buen combate y todo el mundo está ansioso señores No cambien el canal que nos vamos al segundo round Vamos que esto continúa Dele que no soy yo Así que nos vamos a preparar Les recordamos a todos ustedes que este combate llega cortesía de Victoria Frost Así que si usted está viendo este combate con su Victoria Frost al lado Pádenos una fotito Lo puede hacer compartiéndonos con la etiqueta Hashtag MMA Nicaragua en Twitter y en Instagram Y nos vamos al segundo round De tres minutos Yesenia Hernández Visiendo de rojo Shirley Serrano Visiendo de negro Y van igual que el mismo tren de pelea Que en el primer round Ambas atacando, ambas agresivas Pero Yesenia Hernández ¡Uy! Muy buen golpe de parte de Yesenia Y Shirley lo sintió Shirley lo sintió Yesenia conectó un muy buen recto de derecha Al rostro de Shirley Serrano Que me parece incluso Que ya está resintiendo los golpes Ya tiene enrojecida la cara ¡Otro golpe de parte de Yesenia! Pero Shirley no se queda atrás Shirley también agresiva en ese intercambio de golpes Ambas buscando el knockout Ambas buscando el finalizar el combate Muy buen intercambio Pero Yesenia Hernández Me parece que ya le tiene la nariz completamente roja A Shirley Serrano Que ha recibido un muy, muy bueno golpe De parte de Yesenia Hernández Muy buen combate Damas y caballeros Tenemos que decir Honor a quien honor merece Estas dos féminas Vinieron con todo Vinieron preparadas ¡Otro golpe! Vinieron preparadas Para dar espectáculo Miren ese intercambio Esa combinación Esos rectos Impresionante en la humanidad De una hacia la otra Pero me parece Tengo que decirlo Me parece que Shirley se puso a boxear Con una muy buena boxeadora Como es Yesenia Me parece que Shirley Debe haber tomado más ventaja De sus piernas Más ventaja De su alcance Más ventaja incluso De sus patadas De taekwondo Y Yesenia que en esta ocasión No ha intentado llevar La pelea a ras de la lona Como hemos visto En otros combates Se ha mantenido de pie Ha estado jugando Con 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 esa combinación De golpes Shirley Serrano Que entra Y sale Entra y sale Porque cada vez que entra Recibe Muy buena combinación De parte De Hernández Serrano no ha logrado Llevar ¡Oy! Muy buenos golpes De parte de Yesenia Hernández Que se crece Se crece en este octágono Se crece por primera vez Me parece que ¿Qué pasó? Serrano Serrano ¿Está sucediendo algo? Me parece que Serrano Sí Se acaba Se acaba el combate Damas y caballeros Se acaba el combate Shirley Serrano Y su escuela Dicen ¡No! Ya no más Hasta aquí llegamos Hemos recibido Demasiados golpes Demasiados golpes De parte De Yesenia Hernández Que controló El combate Con esa agresividad Desde que arrancó Desde que arrancó El combate No le dio tregua La oriunda De San Marcos Con 158 centímetros De altura 60 centímetros De alcance Más Menor Perdón Menor estatura Que su oponente Y menor alcance Que su oponente Pero simplemente Se vio Más agresiva Se vio Más dispuesta A llevarse La victoria Shirley Muy buena pelea Vale la pena Ver A Shirley Serrano En otra ocasión Vale la pena Mucho talento De parte De esta joven Atleta No hay nada De que sentirse Avergonzado Muy buen combate De parte De ambas Y nos vamos A escuchar El anuncio Oficial De este combate Cortesía De Atomic Pisa Corrojado técnico En el segundo round Representando a Iskra MMA San Huercos Gisenia Gisenia Fernandez A Tin A Tin A Tin ¡Gracias!